Hola, soy Marta de Urodiscap y si buscas independencia, libertad y control, hoy te quiero presentar las gafas Munevo. Munevo te permite controlar tu silla de ruedas eléctrica solo moviendo la cabeza, ya que las gafas son capaces de interpretar tus movimientos para que la silla haga lo que desees. Las gafas son compatibles con los tres sistemas de electrónica Renet, Link y Quantum. Es ideal para aquellos que por diferentes motivos no pueden accionar la silla con el joystick. Munevo te devolverá tu independencia y tu autonomía. Para más información, ven a nuestra tienda o visita nuestra web, eurodiscap.com. ¡Hasta la próxima!